mmm 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 ay wey no puedo creer que la gente famosa se grabe y literalmente levantándose porque yo no puedo hablar wey osea yo no puedo comunicarme hasta dentro de las dos horas que estoy existiendo pero bueno el chiste es que me tengo que levantar de que a las 8 de la mañana en sábado wey en sábado porque lo que les voy a grabar me quedan a las 6 de la mañana pues hay que ser puntuales chavos y el que madruga Dios le ayuda ¿no? bueno ahora wey hace un calor de la fregada osea necesitamos de que a los 30 y estoy empacando ropa térmica así que racen por mi wey lo voy a morir porque estoy haciendo de que mi mi backpack para la ciudad porque neta la ciudad es de que wey tienes que tener un kit bueno acabo de llegar y ya estoy caminando pero wey ve que se me hizo super tarde osea wey que pena wey la verdad que pena disculpen ellos pero wey la gente me esta volviendo a ver que es super raro porque me entra de ropa térmica wey y emprendo 30 grados osea no hay manera y ahora viene la explicación del porqué estoy haciendo este video el que voy a hacer interesante el porqué porque hay que vivir la experiencia y bueno resulta que me hice a medio de los personajes de Times Square entonces pues yo les había comentado que la verdad yo quería como vivir algo en Nueva York y jamás pensé que iba a ser y pues me dijeron wey pues porqué no te vienes a trabajar aquí un día y yo pues suena bastante bien entonces pues ya wey de camino y ya estoy muy emocionada la verdad que es algo que jamás pensé que que iba a pasar y pues a ver como me va a ver si no me muero de calor porque esto esta de verdad osturoso bueno aquí estoy con mi amiguita en serio en serio con mi otro amigo y bueno este es el traje que me va a poner ahorita me va a poner esta el calor potente pero de eso no va a tener que aguantar y aquí esta Monse intentando su primer cliente hi baby photo iba a practicar la paciencia porque a veces quieren foto y a veces no verdad esto no esta funcionando y ahí y ahí empecé a sentir la música y pues aproveché como no había gente un bailecito porque el que no enseña no vende y ahí y ahí y ahí y ahí a falta de fotos un momento la verdad me estoy cocinando aquí y ahí quiero llorar pero es increíble la verdad o sea siento que es algo muy cool fuerte me encantó mi disfraz que hace un sol un sol que no les puedo explicar bueno y mientras no nos llegan clientela cuéntanos una experiencia tuya acá y aquí ah demasiadas nos han tumbado nos han tumbado a cada rato nos cierran a veces las cabezas nos han pedido ceritos todos son groseros pero también nos han pedido matrimonio ah ¿crees que hoy llegue casada? puede ser de todo se puede venir a comer de todo llevamos ¿cuántas horas? como una hora y media está cañón está cañón el calor no hay movimiento y tengo mucha hambre no sé por qué no hice esto en invierno pero bueno el chiste es que vamos a ir a comer de verdad me estoy muriendo me estoy muriendo de hambre aquí les voy a contar un poco cómo fue que pasó eso por qué fue para qué porque en la calle no podía porque había mucho ruido los homeless no apoyaban mucho entonces pues les voy a contar pero bueno el chiste es que para la gente que no me conoce pues bueno subo como historias en mi instagram de cosas que me pasan o cosas que me surgen pero una de ellas fue conté cómo es que conocí a la gente de times square o sea como a los personajes pero el chiste es que un día que estaba caminando por la ciudad sola porque ese día quería estar sola como ciertos momentos tú quieres estar sola y te lo tienes que dar porque lo necesitas y ya entonces pues ese día fui sola y pero como que yo puse en instagram como algunas cosas que a la gente le gustaría como hacer en nueva york entonces pues alguna de ellas las iba a hacer porque me parecen interesantes y una de ellas fue ah porque yo traje de mexico cuando fui de visita traje unos cubrebocas mexicanos porque dije los americanos todos les maman las cosas mexicanas entonces dije como wey la oportunidad la agarré entonces pues ya dije como a ver el único lugar donde sé que se van a vender es el times square entonces pues ya me fui allá y pues me traje mis cubrebocas y aparte es algo que jamás pensé como yo vender algo para empezar y dos en times square y tres a la gente como americana saben entonces pues ya yo estuvo todo muy relajado lo hice lo logré me estaba quedando de miedo la verdad pero lo logré y luego pues uno de ahí me creo que es el no el chapulín colorado el chapulín colorado me hice como ay de donde eres que no se que y yo no pues en México y me dije ay no yo te ayudo o sea para no hacerles el cuento largo me dijo yo te ayudo como a vender sus cubrebocas como a la gente que se acerca a tomar fotos con nosotros que te compren y yo excelente idea o el le valió un buen o sea de verdad de que yo andaba ahí persiguiendo a la gente porque él nada más tomar la foto la gente se iba y le decía como bro y tu ayuda y el de que ah sí 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 ahorita o sea le valió x el punto es que lo único que le podría agradecer a ese señor es que me presentó como a mi niña Mickey que son mis amiguitos de toda la vida no es cierto son mis amigos entonces ellos de que perdón ellos este este ah ya entonces ellos pues este agarró el amigo y les dijo como oigan ella es mexicana esta vez no me cubrebocas mexicanos están interesados y yo dije que ay están padrísimos que no sé qué y pues ya el chiste es que ellos me compraron súper lindos y luego también me empecé a ser como amigo o sea también me compró el cowboy creo que si muchos lo conocen es famosito bueno me compró él ¿no? y ya estuvo como todo interesante de verdad y luego empecé a hacer como un buen de match y bueno luego empecé a hacer de que un buen de match con con Minnie porque me di cuenta que estudió creo que en la misma escuela que yo este también yo le empecé a decir que tenía ay que pánico de hablar con la gente como vendiendo algo o sea yo me considero una persona muy social pero como tal como vender algo jamás había hecho como que jamás había estado en mi mente entonces como que no sé si les pasa que cuando algo es nuevo para ti o sea como ahorita grabar me causa mucha ansiedad porque es algo nuevo para mí entonces como que tu cerebro dice wey es algo nuevo anda con calma así que como que te privas y luego siento que por eso no haces las cosas ¿sabes? porque como que tu cerebro dice no eso es algo nuevo no lo hagas porque piensa como en todas las cosas que pueden pasar negativas y como que te shockeas y no lo haces bueno eso me pasó muchas veces pero pues ya como que decidí desde aquí aunque me tenga miedo aunque ahorita estoy súper nerviosa lo voy a hacer y ya como salga como deba de salir ni modo y bueno el chiste es que me hice amiga de Minnie que no sé qué y yo había comprado boletos del cine para las 4 porque yo quería ir sola porque era algo que también me había propuesto hacerlo sola y más en ese día que quería estar sola entonces me dijeron como oye vamos a ir a una fiesta infantil quieres venir y desde que vine acá ah porque estoy viviendo en Estados Unidos algo que a la gente que no me conoce debes saber estoy viviendo ahorita en Estados Unidos y este algo que decidí como hacer desde que llegué acá fue nunca decir no o sea obviamente hay cosas peligrosas y cosas que sabes que va a salir mal pues no lo haces ¿no? pero dije a ver o sea es un lugar que parece interesante ¿por qué no voy? y el punto es que fui y terminé de que en una fiesta hindú la gente la verdad la gente hindú es muy aburrida o sea o sea como que literalmente Mini y yo que Mini se llama Priscila así que bueno Priscila de que estábamos bailando y estábamos de que tomando cerveza y todo así así o sea y yo de que wey está haciendo eso de que nadie se está divertiendo de que es que así su cultura y así pero wey o sea de verdad apagada horrible o sea horrible horrible pero yo me estaba pasando bomba la verdad porque estaba tomando Corona se presta gratis y nos dieron de que comer y aparte estaba muy gracioso porque Miki estaba trabajando porque él es el que estaba trabajando allá y era muy gracioso porque literalmente él estaba como trabajando y la niña llorando entonces fue un momento muy cómico pero bueno ese no es el punto y ya y luego en la noche terminé yendo al cine con ellos y fue padrísimo porque de verdad aparte yo no había comido o sea comía ahí pero muy poquito o sea nada más como que la probé pero como que estaba un poco picosa no estaba muy agradable entonces pues no había comido nada todo el día y ya fui al cine pero eso nos había hecho tarde porque por los trenes así entonces de que llegamos y me dijo ella de que sabes que tú métete tú métete y yo de que bueno y ya me metí y wey llegan de que los dos con pizza y con no espere con hamburguesa no con pizza y con y con refresco y yo wey de verdad super 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 lindos y ya de ahí como que hicimos un match muy cañón con ellos y desde ese día como que cada fin por lo menos lo veo los veo un día saben y y bueno solamente les quería decir o sea para finalizar este asunto es que simplemente hagan lo que les da miedo hacer o sea no dejen que su mente los engañe diciéndole que wey es que es algo nuevo o no vas a poder hacerlo simplemente como que tus chaquetas mentales no te dejan o sea simplemente hazlo y si en el camino dices wey no es para mí o saben que no es too much para mí no lo hagas y lo detienes sabes o sea simplemente da como ese pasito que tanto te ha costado hacer y es todo espero hayan disfrutado de este hermoso video gracias y aquí está la mini decía y es